Colectivo Los Reyes del Flow Arre DJ Ponte Cruel Original Tu piquete me envuelve, tu piquete me aloca Tu piquete me provoca Vamos a beber el whisky a la roca y dime si tu solo en la cama te toca Te quitas la ropa y tu misma estas loca A huevo Sopas canal Suena la guarachita Ahora si, vamos a hacer algo agresivo Vestido Arabe Vida y Porte Cruel Original Arre Arre Amaba Ababa Ababa Me VOCULO DE INDIDADO ACTUBI Ellos como hierba 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 Tú que pica con vaca Chavaca me impacta Me encanta, me encanta Tú eres barata Y de barata Él es cerca a tu rival Demuéstrale que tú sí lo mueves criminal ¡Suscríbete al canal! Dime si tú solo en la cama te toca Te quitan la ropa y tu mima está loca Vamos a bailar el wiki a la roca Dime si tú solo en la cama te toca Te quitan la ropa y tu mima está loca Vamos a bailar el wiki a la roca El Poder del Pi Volumen 3 Porque tú lo pediste Otra vez montando ladero DJ Kyle Flow Y DJ Hot The Crew Ahora te presentan El Poder del Pi Volumen 3 Colectivo Los Reyes del Juego El Poder del Pi El Poder del Pi El Poder del Pi El Poder del Pi Sol